A continuación su programa Claret Contigo una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. Yo soy el ínfimo de todos. A la verdad todos son más instruidos y más virtuosos que yo y yo me tenía por muy feliz y dichoso al considerarme el criado de todos ellos. Un fundador con estilo El Evangelio rompe los esquemas de la lógica humana. Si alguien quiere ser el mayor, sea vuestro servidor. Quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Sólo quien ha convertido el Evangelio en carne de su carne y hueso de sus huesos encuentra con naturales tales comportamientos. El párrafo que nos ocupa lo refiere Claret a los sacerdotes que con él fundaron tal día como hoy la congregación de misioneros. Y algo parecido escribirá sobre sus colaboradores en Cuba Todos fueron de conducta intachable de muy buen genio y solidísima virtud Yo en ellos tenía que aprender pues me daban ejemplo de todas las virtudes singularmente de humildad, obediencia, fervor y deseos de estar siempre trabajando Suele decirse que nadie es héroe para su ayuda de cámara El trato prolongado nos desmitifica a las personas Percibimos sus defectos y manías, etc. Pero esto no sirve para el caso de los ojos de un santo que tiene mirada evangélica Uno de los confundadores de los claretianos cayó enfermo pocas semanas después de la fundación y Claret se quedó en casa con él como enfermero mientras los compañeros iban marchando a diversos ministerios A sus colaboradores de Cuba cada año al final de los ejercicios espirituales realizados en común Claret les besaba los pies La mirada evangélica ve en positivo y capta la verdad profunda de lo que ven Claret veía a sus compañeros como hijos de Dios luchadores por la causa del Evangelio ante los cuales no podía sino quitarse el sombrero ¿Cómo vemos nosotros al hermano? ¿Queremos servirle o que nos sirva? ¿Subrayamos ante todo su encanto como hijo de Dios o nos ciega quizás una insignificante limitación física psicológica o espiritual? Hemos presentado Claret Contigo Cisionero Claret Eres tú que nos llamas Vuelve siempre Siente a los agitar Agitar, agitar Agitar la palabra Agitar la palabra Los gris Radio Claret Radio Claret Radio Claret Gracias por ver el video